Hoy siguen siendo nadie con el agravante que la gente dice, estos son todos unos ridículos. Yo estoy de acuerdo con Marta Ford, que dijo no tiene que plegarse ese cotorreo de gastos. Hay que unirse para tirar adelante este país, lo dijo Marta Ford. Son nadie. En esta soledad no puede más el alma mía.